hola hola a todos me llamo nati bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y día guay nati desic como podéis ver hoy voy a enseñaros a hacer estos preciosos corazones entrelazados y bueno pues este es un vídeo petición de luna sandoval ella me pidió que se le enseñe a hacer y bueno pues espero que te guste luna y por supuesto al resto de vosotros también está hecho con rocallas miyuki de lica mirar como estas son rocallas japonesas de muy buena calidad y bueno que se hacen piezas como estas de bonitas aquí tengo el patrón de los dos coraciones que os lo dejaré en mi blog por si queréis descargarlo y hacerlo por el patrón bueno pues nada más espero que os guste y empezamos con el tutorial bueno voy a comenzar mirar aquí tengo el patrón de la pulserita de estos dos corazones entrelazados y en primer lugar voy a hacer esta fila de aquí y tengo una dos tres cuatro cinco rocallas de color rojo y una dos tres cuatro y cinco rocallas de color dorado bueno tengo la aguja enhebrada con un metro y medio de hilo y en primer lugar vamos a enfilar dos rocallas de color rojo llevamos al final del hilo las ponemos así en esta posición y vamos a volver por la primera rocalla de esta manera nos quedan una al lado de la otra pasamos a la siguiente rocalla y aquí vamos a juntar los dos hilos y hacemos un par de nuditos una vez que hemos hecho los nuditos vamos a pasar a la siguiente rocalla enfilamos una nueva rocalla metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de la rocalla anterior pasamos a la siguiente retrocedemos a la anterior anterior y de nuevo por la siguiente rocalla enfilamos de nuevo una rocalla metemos la aguja por el lado contrario de donde me sale el hilo de esta rocalla pasamos a la siguiente retrocedemos a la anterior y de nuevo por la siguiente bueno pues así tenemos que poner como os he dicho cinco rocallas de color rojo y otras cinco de color dorado bueno pues así me quedaría esta primera fila y ahora lo que voy a hacer es girarlo así de canto y lo que vamos a hacer mira son estos picos de los dos corazones vale y en primer lugar vamos a empezar por el color que hemos terminado que es el dorado mirar voy a enfilar una cuenta metemos la aguja por debajo del primer hilo y metemos la aguja de abajo hacia arriba por la cuenta esto se llama hacer punto de brie en primer lugar hemos hecho punto de lado para hacer una base y ahora ya pues podemos continuar con el punto de brie enfilamos de nuevo una de color dorado metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta tenemos que poner un total de cuatro de nuevo una metemos la aguja por debajo del siguiente hilo de abajo hacia arriba por la cuenta y por último otra de color dorado metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta en la siguiente vuelta tenemos tres enfilamos una metemos la aguja por debajo del primer hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta una dos y tres y la siguiente vuelta ponemos metemos solo dos una y dos y por último una solo metemos la aguja en esta ocasión por la rocalla anterior bueno así me quedaría el piquito mirar voy a pasar a veis esta de aquí la de la derecha pues a la que está justo en medio metemos la aguja por la siguiente y ahora mirad veis que me sale de esta pues voy a meter la aguja por esta de color dorado como se va a quedar el hilo ahí entre las cuentas veis pues no se ve y ahora ya subimos hacia la de color rojo para hacer las de pico de color rojo y vamos a utilizar el hilo que une las cuentas exactamente igual que hemos hecho anteriormente en primer lugar enfilamos una de color rojo metemos la aguja por debajo del primer hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta y de abajo hacia arriba por la cuenta de nuevo enfilamos una cuenta metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta y por último enfilamos una cuenta metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta 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 al principio es un poco complicado porque son unas cuentas tan chiquitinas que bueno pues hasta que digamos coges haciendo una pequeña base y luego ya pues se trabaja mucho mejor ahora vamos con la siguiente vuelta y tenemos que poner tres enfilamos una metemos la aguja por debajo del primer hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta y de nuevo una rocalla metemos la aguja por debajo del siguiente hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta esta sería la número 2 y la siguiente la número 3 ahora tendríamos que poner dos ahora tendríamos que poner dos primero una metemos la aguja por debajo del primer hilo y de abajo hacia arriba por la cuenta y de abajo hacia arriba por la cuenta y solo una rocalla metemos la aguja por la rocalla anterior bueno pues una vez aquí lo que voy a hacer es salir a esta rocalla de color rojo por lo tanto así en diagonal lo voy a girar ya para quedarlo en la posición donde van como tienen que ir los corazones y ahora ya si metemos la aguja por esta rocalla este trocito de hilo pues al final pues lo pasáis por algunas cuentas y sencillamente luego lo cortáis vale bueno a partir de ahora voy a ir haciendo pues el dibujo tal cual para que veáis como se hace no voy a meter cámara rápida y ya veréis lo fácil que es y rápido de hacer estos corazones y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiramos y repetimos dos veces más. seguimos pasando por algunas de las cuentas. Por ejemplo, así de esta manera. Y aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Y con este trozo de hilo, pues enhebramos la aguja y pasamos por algunas cuentas y lo cortamos también. Bueno, bueno, una vez terminada la pieza, la vamos a unir a la cadena, mirad, esta cadena ya viene montada así de esta manera. Es de golfi y tiene como podéis ver en los extremos, lo que pasa que estas anillas no se abren y voy a ponerlas también de golfi, pero abiertas para unirlas con la pieza. Así que cogemos una, la abrimos, metemos por uno de los extremos, veis, de la cadena y por una de las anillas que hemos hecho aquí a la pieza de los corazones. Y cerramos. Y por el otro lado, pues hacemos lo mismo, cogemos la otra anilla, abrimos, metemos por la otra anilla de la pieza de la cadena, y por la anilla que hemos hecho a los dos corazones y cerramos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, ya veis que pulsera tan bonita, tan fácil de hacer y un bonito regalo para hacer el día de los enamorados. Bueno, pues nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. Adiós. Adiós.